Pero nosotros como directores sí le podemos decir al señor gerente y tenemos que realizar urgentemente, compañero gerente, una reunión para que la ponencia que estoy en este momento proponiéndole a ustedes y apoyada por los compañeros directores, porque somos cuatro directores el compañero Degner, el compañero Fabricio Macías, la compañera Patricia Sanlunca que es la representante de los concejales, somos los cuatro directores entonces aquí estamos dos, tú estás de acuerdo en que los 102 personas que están que paguen, el resto mientras tanto veamos un tiempo para que se vayan empezando a conectar y la conexión intradomiciliaria sí tenemos que pagarla cada uno de nosotros eso también es importante aclarar, el contrato complementario es para que le llegue ¿cómo se llama? la conexión, pero la conexión que está ya en la vía pública hasta la casa la paga cada una de las personas mediante un convenio de pago que también puede hacerlo, eso es una cosa muy aparte dentro del contrato, o sea, hay que aclarar un poco las cosas el compañero decía, yo pago el agua, pero por qué tengo que pagar si no estoy conectado entonces ese tema ya está evacuado yo creo que por ahí podemos evacuar rápidamente lo que estoy diciendo lo segundo de aquí, Degner, que tú pedías esto acá este es un reclamo que ya le hemos hecho nosotros al señor contratista el tiempo ya está Gracias.